Quería contarles el rumbo que vamos tomando. En una ciudad muy cerquita a Rosario que se llama Funes, que hay al lado, no sé, 50, 60 kilómetros, los comerciantes de esa ciudad, cansados de los robos, han puesto carteles en los establecimientos donde se prohíbe el ingreso de toda persona con gorra. Fíjense. ¿En los negocios? En los negocios. En todos los negocios se prohíbe el ingreso de personas con gorras al local. Pero eso está en todos los comercios. ¿Pero será porque después las cámaras no los pueden identificar? Claro. Y fíjense, prohibido gorro, anteojos de sol y casco. Claro. No te dejan entrar. Que se te vea la cara. Claro. Cansados, cansados de los robos. Ahí están, por eso que entran así. Entonces hay una persona en la puerta o directamente, si entra alguien cubierto, no lo dejan entrar. Lo invitan a que se retire del lugar. Eso está en todos los comercios de esa ciudad. Se está expandiendo a Rosario. Y obviamente ya comienzan las quejas por la discriminación, etcétera, etcétera. Porque una persona con gorra pasa a ser un sospechoso. Pero bueno, cansados de que los roben. Hay comerciantes que han tenido 17 robos. Claro, no. Todos los robos, dice, todos los robos fue un tipo con gorra. Acá está, anteojos de sol también. Y anteojos de sol y casco. Bueno, entonces, bueno, prohibimos. Bueno, porque de esa manera se cubre en la cara y no se puede identificar por los rostros. Y no puede ser identificado por las cámaras, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, eso está ocurriendo en Rosario, cerquita de Rosario. ¿Cuánto tardará en llegar? ¿Cuánto tardará en llegar? Acá muchos de los que hemos mostrado con total y absoluta impunidad. Pero otros sí. Sin gorro, sin casco. Sin gorro, sin cara de piedra. Hemos visto las mecheras, sin carros, sin nada. Hemos visto otros sí que se cubren con los cascos, con la gorra, etcétera, etcétera. Y también vemos que los que andan en moto andan con casco. Totalmente tapados. Puede que matizar un poco. Para que nadie lo vea. ¿Cuánto demorará esto en llegar acá? En Rosario, obviamente, en las zonas aledañas a Rosario, hay una gran discusión. Para ver si eso es legal, no es legal, si está bien, si está mal. Suena medio mal, pero los comerciantes son inflexibles, no te dejan entrar. Digamos que el que anda en moto con casco, está obligado a andar con casco. Está obligado a andar con casco. Pero, viste, tapado, todo, está obligado. Ahí no le podés decir nada. Está obligado. Lo que pasa es que hay una coincidencia entre que la mayoría de los robos que ocurren en el centro de la ciudad, ocurren con ladrones arriba de motos. Exactamente. Y esa persona que anda en moto con casco, cuando entra a un establecimiento, tiene que sacarse el casco. Tiene que sacarse el casco. Ahí sí ponérselo en el brazo. Exactamente. ¿Eh?